¡Suscríbete al canal! Así que ponte cómodo, darle un fuerte like, suscribanse y activad la campanita para que Retro y yo nos pongamos contentos. Muchas gracias por el apoyo amigos y ahora sí, disfruten del vídeo. Como no me fío... Espera, tengo miedo. A ver si voy a darle a una tecla que no es. Y pongo todo en pausa, no queremos eso. ¿Qué me habéis dicho? ¿Wolf? En nivel 10, le reviento. ¿Qué tan bueno eres con Marth? No le uso mucho. La verdad es que no le uso mucho. ¿Vais a ver cómo...? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Es que... Dios, no sabes, no sabes con quién... No sabes con quién te has metido. No sabes, no sabes, no sabes, no sabes quién eres. No sabes quién soy. No sabes qué pasa. Dios, es que le estoy... Le estoy estrozando, ¿eh? Le estoy... ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Vamos a ver cómo... ¡Buah, chaval! Mira, mira, mira. ¡Mira! ¡Mira! ¡Buah! A la primera, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Oh! Ahora vas a ver cómo... ¡Oh! Vas a conocer hoy el retroinstinto. ¡Buah! Menuda tunda le estamos dando, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Buah! Es que... Es que ni se da cuenta de dónde le caen las leches. ¡Mira! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! A nivel 10. ¡Perfecto! Es que no se está dando ni cuenta. ¡Ahí va! No se está dando ni cuenta de dónde vienen los golpes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Buah! Increíble, increíble. ¡Ahí va! Nada, nada, me estoy dejando, ¿eh? Es que es para que tomen confianza. Esto es una estrategia de juego, en verdad, ¿eh? Ahora jugamos a Mario 64 Online. Espera que le gane, que le gane. Un segundo. Un segundo que le estoy ganando. Le estoy venciendo. Nivel 10, ¿eh? Sin trama ni cartón. ¡Madre mía, eh! ¡Cómo le estamos dando! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Buah! Es que no sabe ni dónde está. ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué puede ser! ¡Buah! Es que no se entera, no se entera de nada. ¡Mira, mira! Venga, ahí. ¡Dios! ¡Qué patada! En verdad me he dejado... Esto es una estrategia para que confíe en que nos está ganando, pero es mentira. Ahora remontamos. Esto es mentira, ¿vale? Me estoy dejando yo porque es parte del juego. Es una estrategia para hacerle creer a Wolf, ¿vale? Que es muy bueno. Y ya está, pero ahora viene lo chido. No sé, chicos. ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué locura! ¡Uy! Casi. ¡La, la, 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 la! Oye, eres un niño muy malo. Te lo han dicho alguna vez en casa. ¡Oh! ¡Oh, Wolf! ¿De verdad? ¡Hombre! Vete un ratito, chico. ¡Uy! Eres un ser muy malvado. Es todo mentira. Esto es una ilusión. Y ya. Es todo mentira, es todo mentira. ¡La, la, la! ¡Uy, qué susto te doy, eh! ¡Uy, qué viene! ¡Uy, qué viene! ¡Qué miedo! No he puesto objetos, por cierto. ¿Por qué? Porque así es. La estrategia funciona por doble. Para que funcione. ¡Oh! ¡Oh! Uy, habría sido la muerte más absurda de la historia. Maravilloso. ¡La, la, 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 la! ¡Ay, estás de quieto, hombre! ¡Déjame jugar! ¡Me enfado! ¡Venga, pa' adentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué malvado! ¡La, la, la! Ay, es que cuando me bloquea con el escudo no puedo... No puedo avanzar. No puedo moverme a ningún lado. ¡La, la, la, la! Es estrategias, chicos. Estrategias que... Que uno utiliza en esta vida. Hay que saber utilizarlas. Ves, cuando me bloquea no me puedo mover. Ese es el truco. Cuando me bloquea con tanto escudo no me deja moverme. Eso es lo malo. ¡Susto! ¡Uy! Complicado, ¿eh? El rompe escudos. Es increíble. Es increíble. Bueno, venga. No me cuentes tu vida, maldito. Estoy sudando, ¿eh? ¡Es tremendo! ¡Oh! Podríamos haberle dado. Perfectamente. Ay, eres muy pesado, güey. ¡La, la, la! Complicado. No, qué pena, porque íbamos muy bien. Un saludo para Ice Cave. Va a morir. Ya morir soy yo. ¡Vamos! ¡Woo! ¡Vamos! ¿Habéis visto? ¡Era estrategia! Os lo he dicho. Era estrategia. Todo era una estrategia. Le hemos hecho creer... Le hemos hecho creer... Que nos podía. Os lo he dicho. Que esto es una estrategia. Para hacer creer a Wolf... De que somos malos. De que somos malos. Y así él se pueda confiar... Para nosotros... Darle el remate. Y ya está. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha ocurrido. ¡Gracias!